Nuestra generación se mueve rápido Y descubre rápido Somos el tiempo real Millones de canciones al momento Millones de nosotros escuchamos Unidos Play, save, share Nos conocemos bien Por eso sabemos que música es digna de reconocerse Y ahora es cuando el poder vuelve a nosotros Nos toca reconocer la música que escuchamos La piel de gallina Las lyrics de memoria Y a todo pulmón Repeat, shuffle, forward Es momento de que la música nos escuche a nosotros Es momento de premiarla De decidir nosotros Todos 0503 Con cada play tenemos el poder Spotify Awards Los Spotify Awards Sí, sí, los conozco Las categorías, no Súbale, súbale, canciones escuchadas Artista más escuchada Artista más escuchado Artista más compartido El artista más seguido Artista más agregado A Playlist Artista con mayor incremento De pan Artista de México Más escuchado en el mundo Sí, señor Artista más reproducido En consolas Podcast del año Artista Spotify Artista Spotify del año Artista Spotify Espéralos este 5 de marzo Por TNT Artista Spotify 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 Artista Spotify